Espero que la pases muy bien, espero que te diviertas en esta experiencia que preparé para vos Van a tener un minuto acá participante para presentarse Hola, hola, ¿qué tal? Me llamo Unicornio Ño Pg A ver, es que eres un animal antropomorfo, ¿sabes? No me gustan los burros Lo siento, no creo que congeniemos muy bien Lo siento, Unicornio Increíble, me está rechazando y ni siquiera he empezado la dinámica No importa, Unicornio Oh, Dios, no, oh Dios Digo Te traje un tenedor Oh ¿Pero es usable? Son muy valiosos, así que no, simplemente es un tenedor Me llamo Juan ¿Tú nos habilias con Pili? ¿Hay algo que le quieras preguntar a Juan? ¿Tú no salías con Pili? No pasa nada Bueno, por lo menos tú eres bonita y esponjosa Ay, gracias Bueno, yo soy Berenice Pues me gusta la moda Mi sueño es tener un gran programa de cocina Y así Oh, pues te voy a regalar este tenedor bien bonito Ay, gracias Para los fans de la cocina A veces hay gente rara gritando Sí, que se vuelve a la mierda Hola, hola ¿Cuáles son tus red flags? Bueno, puede ser que me preocupo mucho y protejo demasiado a las personas Oh, bueno Oye, ¿puedes cruzar esa puerta de allá? Claro, claro Sería una buena mascota No quiero escoger Oh, Dios Tendrás que eliminar a uno Ay, la puta madre Bueno, te voy a dejar eliminar a dos No, eh Con uno está bien Al unicornio, al unicornio Es que es burro Es que eres burro Dale una segunda oportunidad ¡Cállate! Dale una segunda oportunidad para que lo piense Vicky, da O puedes volverlo a pensar Decida un rango para que pueda pensar Vale, lo voy a pensar No, ya dijiste No, sí, vete ¡Cállate! Este programa es un asco Me voy Literalmente vuelo Ok, bueno Es que es un furro, ¿sabes? No me gustan los furros